La guanábana es una fruta muy valorada por sus propiedades medicinales y su supuesta capacidad para combatir el cáncer, pero seguramente desconoces que sus hojas tienen propiedades similares e incluso mucho más potente que la fruta en sí. Las hojas de la guanábana contienen minerales como el calcio, proteína, fructosa, grasa y vitamina A y B. Las hojas de guanábana han sido estudiadas por la medicina desde el año 1974 por sus propiedades medicinales y terapéuticas. ¿Qué son las hojas de la guanábana? Son las hojas de una planta frutal Amnona muricata. De esta planta se aprovechan sus frutos pues son una fuente de proteínas, vitaminas, antioxidantes y minerales. Las hojas cuentan siempre con un color verde brillante. Tienen forma ovalada y pueden medir hasta 18 centímetros de largo. El árbol alcanza 10 metros de alto. Tiene una corteza rugosa. Esta planta es originaria de Colombia y ha colonizado todos los países cálidos del planeta. Propiedades de la hoja de guanábana. El té de la hoja de guanábana es uno de los anticancerígenos más efectivos de la naturaleza. Tienen beneficios sobre el sistema circulatorio, nervioso y respiratorio. Puede fortalecer el sistema inmune. Reduce la presión arterial. La infusión de estas hojas combate la hipertensión al dilatar los vasos sanguíneos. Elimina el colesterol LDL, es decir el colesterol malo y los triglicéridos de nuestro organismo. Controla el asma. Tiene propiedades antiinflamatorias que actúan sobre los bronquios, relajándolos y permitiendo disfrutar de una mejora de los síntomas. Combate la diabetes. Reduce naturalmente los niveles de azúcar en sangre. Es muy recomendada para quienes sufren de diabetes tipo 2. Para controlar esta enfermedad. Relajante. Actúa sobre el sistema nervioso relajando nuestro cuerpo, permitiéndonos controlar el insomnio, el estrés y la ansiedad. Para aliviar el dolor. Las hojas de guanábana pueden ser aplicadas como cataplasma sobre la zona que presenta dolor en nuestro cuerpo. Para tratamiento de dolores musculares y articulares, se recomienda coser las hojas junto con los tallos, triturar hasta obtener una pasta y luego aplicar sobre la zona afectada. Depura el hígado. Al desintoxicar el hígado permite que éste recupere su eficiencia a la hora de limpiar nuestro organismo. Las hojas de guanábana son depurativas y diuréticas. Antiparasitarias. Elimina los parásitos que pueden invadir nuestro sistema digestivo. Aconsejada para madres lactantes. Consulta al médico antes de tomar té de guanábana. Se dice que este té estimula la producción de leche en la mujer. ¿Cómo preparar el té de hoja de guanábana? Existen dos métodos para preparar té de guanábana. Número 1. Hirviendo las hojas. Toma 15 hojas limpias de guanábana y ponlas a cocinar en un litro de agua hirviendo a fuego medio por media hora. Asegúrate que se evapore la mitad del agua. Número 2. Remojando las hojas. Dejar remojar 15 hojas de guanábana en un litro de agua durante la noche. Es recomendable tomar 3 tazas de este té al día. No debes consumir alimentos 30 minutos antes ni después de tomar el té. Espero que estos maravillosos consejos sobre la hoja de la guanábana te sea de utilidad. Recuerda dejar tus comentarios y darle me gusta.